¿Qué está pasando en la política? Bueno, ¿qué está pasando en la política? Digamos que la centroizquierda, los partidos de la oposición, se han presentado en este ente llamado UNEN, con una gran perspectiva de lucha política y además de nuevos planteos, generando o tratando de generar nuevas esperanzas. Para dialogar respecto de este tema y de otros, hemos convocado a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es un exdiputado de la nación y un hombre profundamente vinculado al radicalismo en las últimas décadas. No te pinto con eso que sos viejo. Estás bien. Jesús, bueno, hay euforia en UNEN, ¿se van a poder entender? ¿Qué perspectivas ves? Primero coincido contigo, estamos frente a una novedad política calada en la Argentina, que distintos sectores políticos hayan sido capaces de encontrar una confluencia, es una novedad. Sí, señor. Una novedad que yo diría que es la novedad política del año. Primer asunto. En segundo asunto, ¿por qué tiene relevancia? Porque estamos hablando de una fuerza política que está en condiciones de competir de igual a igual en la próxima elección. Así es. Con el propósito de hacer más competitivo el sistema, pero al mismo tiempo de restablecer un equilibrio perdido en la política argentina. Y de ofrecerle una oportunidad y un camino a aquellos que no se expresan en la lógica política del justicialismo. Respetable, pero que en todo caso es seguida por unos y no compartida por otros. Sí, pero ¿por qué esta inevitabilidad? Lo dije mal. ¿Por qué esta cuestión inevitable de que si no hay un presidente peronista se desmadra la cosa? Bueno, pero eso no es cierto. Precisamente lo que nosotros queremos es demostrar que eso no es así. Y que hay una oportunidad política, que esa oportunidad política está anticipando algo que va a pasar y que yo creo que es bueno que se discute y se debata en la Argentina. En la Argentina de la próxima elección habrá, por primera vez en nuestro país, balotaje. Doble vuelta para elegir el presidente. Formidable. Bueno, formidable en términos constitucionales. Eso quiere decir que el presidente que surja, que nosotros aspiramos que sea de nuestro sector, de la coalición, del Frente Amplio, de UNEN, será el presidente luego de haber obtenido la mitad más uno de los votos, por lo menos. Así que va a tener esa legitimidad de la cual estás hablando. En segundo lugar, es bueno que todos sepamos que muy probablemente, por no decir seguro, y lo digo muy probablemente por las relatividades que la política tiene, nadie tendrá ninguna fuerza política, contará con mayorías propias en la legislatura el año que viene. Nadie contará. Nadie contará con mayoría propia. Con lo cual hay que negociar en el Parlamento. Exactamente, lo que quiero decirte es que mucho más por necesidad que por virtud, los argentinos estaremos llevados a encontrar un camino en el cual haya acuerdos, coincidencias, convergencia de distintas fuerzas políticas. Eso es lo que le pasa a los países serios del mundo, Daniel. Sin duda. Pero no a los países serios del mundo en los cuales habitualmente nos miramos, los europeos u otros, nuestros vecinos. Por supuesto. En Brasil hay lo que se llama presidencialismo de coalición. La señora Dilma es presidenta con el 50 y pico por ciento de los votos, pero solo el 20 por ciento de los diputados son pertenecientes a su partido. ¿Qué te parece? En la República Oriental del Uruguay hay una coalición que gobierna el Frente Amplio que rige también eso que se llama presidencialismo de coalición y lo mismo pasa en Chile. Entonces tenemos que dar un salto, tenemos que ganar en madurez, tenemos que dejar la adolescencia de estar frente a un líder que subestima y desprecia los otros poderes. Y viviendo permanentemente del pasado, de hecho del pasado, de figura del pasado. Por favor, generemos nuevos escenarios. El desafío de vivir en una sociedad moderna, innovadora, que transforme, que reconozca las falencias, que asuma de que tenemos desafíos, desafíos que tienen que ver con, vamos a decirlo rápidamente, esta democracia no ha sido todavía capaz de darle respuesta a pesar de los 30 años y a pesar de las tasas chinas. Y de todos los esfuerzos. De la igualdad de oportunidades para todos. Así es, no hay igualdad de oportunidades para todos. Hay excluidos, hay no ciudadanos. Muy bien, entonces nosotros somos capaces de una política para eso. Y eso requiere de acuerdos amplios, de coincidencias, de políticas que trasciendan un gobierno. Casi yo lo diría de otra manera. Mira, si uno tuviera que medir la efectividad de este gobierno de estos 12 años, diría que es de un fracaso rotundo. Y vos me mirás sorprendido. No, 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 te miro sorprendido, al contrario. Mirálo así, la impotencia de no tener una oferta política electoral de continuidad que dé cuenta de lo que ellos creen que son sus valores. Así es, así es. Y la confesión de estos intelectuales de carta abierta es... Desde la última reunión, del último documento. Es confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, esa impotencia política debe ser energía para quienes creemos que la Argentina tiene que tener, entrar en una nueva época. Que es algo más que el fin del ciclo. Es un cambio de época. Bueno, esperemos que se entienda, ¿no? Esperemos que se entienda, porque sentás a cualquiera que de alguna manera maneja los códigos de la política y te dice, no, no, la presión sindical va a ser siniestra. La presión de la cámpora, que ocupa todos los espacios ahora que le dejan, el Ministerio de Relaciones Exteriores y distintos organismos, eso va a ser un impedimento feroz para poder gobernar. Es como negar la posibilidad de un cambio democrático. Es una cosa realmente increíble. Y es una visión, si se quiere, estatus juista. Exacto. Conservadora. Vos sos una persona leída. Ahora, ¿vos te acordás de aquel senador demócrata de los Estados Unidos, Patrick Moynegan, demócrata de Nueva York? Sí, señor. Un hombre muy ilustrado, muy escuchado en los Estados Unidos. Sí, un liberal. Exactamente. Un liberal a la americana. Muy bien. Ese hombre decía una cosa que para mí creo que se adapta a lo que estamos hablando. Creer que la cultura se sobrepone a la política es una visión conservadora. Al revés. Y decir, en este caso conservadora, es decir retrógrada. Así es. La política es capaz de cambiar la cultura, sobreponerse al status quo, transformarlo, modificarlo. Y esto es una visión esencialmente progresiva. Sí. Me encanta tu visión esperanzadora. Me encanta tu visión esperanzadora. Soy bastante escéptico con respecto a los estímulos que tiene la sociedad, ¿no? Metida en el fútbol, futbolizando la política, una especie de agresión permanente, de crispación permanente en el país. Y esta falta de diálogo que no se borra fácilmente, que no se elimina fácilmente. Permitidme un comentario. Esto es, digamos, el discurso ayer de la presidenta. Sí. El llamado a la concordia o el llamado al diálogo. No es un tema de modos, de modales. Por supuesto. Un problema de sustancia. Significativamente profundo. Exactamente. Entonces, en la democracia hay república, en la república son tres poderes, y hay equilibrio entre los poderes. Lo que debe haber no es un tono más amable. Lo que debe haber es un cambio de política que deje atrás la idea de subordinar a los otros poderes. Claro. En la democracia, los actores relevantes son los partidos políticos. Si hay de verdad un cambio, tiene que haber una convocatoria a los partidos políticos con representación parlamentaria y decir, la desigualdad es un problema, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo afrontamos el mundo, que es una oportunidad y no un riesgo para la Argentina? Aprovechémosla. Así es. ¿Cómo mejoramos el salto de calidad en la educación que nos pone en un lugar tan... Lo elemental. ...tan degradado y al mismo tiempo, entre paréntesis, como reconstruimos las estadísticas para que podamos definir políticas en función a datos serios? Claro. Daniel, este número que se ha dado de nueva estadística del Producto Bruto, vos lo sabés bien, es la confesión del gobierno de que el objetivo que tanto tachín tachín se hacía, que habíamos cumplido con la ley federal de educación que ponía en el 6% del producto lo destinado a la educación, no solo la calidad es la que es mala, como lo sabemos, sino que al mismo tiempo no cumplimos ese objetivo. Estas son políticas grandes de la Argentina que requieren de acuerdos sólidos entre las argentinas. Hay un gran desgaste por parte del gobierno, más allá de la férrea oposición a esta afirmación mía, de la militancia acá. Hay un gran desgaste. ¿Qué hacer para que democráticamente todo perdure hasta el 2015, lleguemos sanos y salvos hasta el 2015, sin enfrentamientos duros? Bueno, para empezar, si la presidenta quiere efectivamente hacer efectivo este cambio que ella anuncia... A través del diálogo. A través del diálogo. Hay una primera cosa, en el Congreso se trata mañana, mañana o el miércoles, la estatización de la llamada Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que cuesta dinero además. Mucho. Que es en todo caso blanquear o perdonar la descontrol, por no decir delito, porque eso lo decide un juez, de los llamados sueños compartidos. ¿Verdad? Así es. Hay que hacer eso. Yo diría que vale la pena que el gobierno, el ejecutivo se lo pregunte. Se ocupe en la estatización de la Universidad de las Madres. Es realmente un absurdo cuando hay falta de agua en el interior y hay una pobreza no resuelta. Cuando no es una universidad, la universidad requiere de pluralidad, periodicidad de la cátedra, cátedras paralelas, consejos académicos, consejos directivos. ¿Eso pasa en esa institución? No pasa en esa institución. Y encima hay que pagar vos o yo, todos tus televidentes, vamos a tener que atender eso que es el resultado además de maniobras cuando menos irregulares que se sustancian en sede judicial. No me parece que sea una validación en la práctica de un dicho de pocas horas atrás. Por supuesto, por supuesto. De todas maneras es preocupante de cómo continúa esto. A vida cuenta de todas las revelaciones, las revelaciones del caudillaje político vinculado con el narcotráfico, de todos los impedimentos para que haya una vida democrática. A eso voy. Yo estoy particularmente preocupado y conozco mucha gente que está preocupada con esto. Y realmente unen hasta ahora, ha comunicado poco. Esto no es una crítica contra vos, es una crítica contra la organización. Ha comunicado poco, no ha establecido una seguridad de que no va a haber una lucha de narcisismo o de oportunismo político. Sí, creo que todavía le falta mucho para llegar a esa instancia en la que se dice unen ofrece esperanza. Es probable, es probable. Quiero decir también, no para exculpar responsabilidades, pero se trata de una fuerza política cuya coalición tiene apenas un mes. Así es. En primer lugar. Le estamos pidiendo mucho, querés decir. No, 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 estoy solamente señalando eso. En segundo lugar, que el temor a las individualidades que vos estás planteando, yo creo que está saldado desde el primer día y que no es motivo de preocupación. Porque todas las fuerzas han tomado un compromiso que no es de personas, es de instituciones, es de partidos políticos, es de organizaciones que llegaron a eso luego de una evaluación. Por la cual dicen, todos nos comprometemos a dos cosas básicamente, a aceptar las reglas de juego propias de la selección de los candidatos que establece la ley, que es la primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Con lo cual, ese problema que todas las fuerzas políticas tienen no está sobre la mesa. Y en segundo lugar, el compromiso de formular las guías programáticas de esta formulación política, que será antes de fin de año. Con lo cual, la Argentina va a tener esa opción, va a tener esa abierta, esa posibilidad de construir un futuro con una política distinta, con una cultura política distinta y con otras prioridades distintas a las que desde hace tanto tiempo nos gobiernan. Cuando estés presente, dije, Jesús Rodríguez es un referente para hablar de radicalismo. ¿Cómo ves al partido radical en este momento? Yo no lo encuentro atomizado, pero sí encuentro corrientes internas, como una corriente que va, otra corriente que viene, alguien que cuestiona al otro. No un partido unido como, de alguna u otra manera, en algún momento histórico lo fue. Bueno, yo no estaría tan seguro de compartir contigo. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical eligió autoridades en diciembre del año pasado. Y el doctor Sanz, el senador Ernesto Sanz, fue elegido por unanimidad de todos los delegados. Unanimidad. Tenía una clara mayoría, había otras opciones, finalmente dijeron, es la persona índica. Es un paso muy importante. Segundo, el radicalismo gobierna más de 500 municipios en todo el país. Es un dato importantísimo. Y que no se conoce. Que no se conoce. 500 municipios son radicales. Así es. Administrado por radicales. Atente al piojo, como se dice en el barrio. Administrado por radicales. Te diría así, si vos mirás de las ciudades capitales de provincia, pensás en Ushuaia, pensás en Neuquén, pensás en Viedma, pensás en Córdoba, pensás en Mendoza, pensás en Santa Fe, pensás en Jujuy, y me estoy olvidando de alguna más. Casi la mitad de las ciudades capitales de provincia, ciudades importantes, tienen intendentes radicales. En la coalición que integramos el UNED, la provincia de Santa Fe y la provincia de Corrientes, son gobernadas por el radicalismo solo o en coalición. Claro. En consecuencia... Dato que nunca se divulga bien, ¿no? El caso de Santa Fe, por ejemplo, no es el partido socialista, es un gobierno de coalición entre socialistas y radicales. Exactamente, el vicegobernador de la Unión Cívica es radical. La mayoría de los intendentes, de los senadores, de los concejales, de los diputados de esa coalición, son radicales. Gobierna el gobernador Bonfatti y lo hace extraordinariamente bien, pero este es el dato político que señalo. Entonces, hay una realidad política, hay un radicalismo unido en el camino. ¿Cuál es el camino? La coalición. La necesidad es fortalecer una opción para los argentinos. El radicalismo expresa, es constituye los bloques legislativos más numerosos distintos del justicialismo. Si vos querés mirarlo, el radicalismo tiene casi 60 legisladores entre las dos cámaras. Y de ello, eso quiere decir que es tres o cuatro veces las otras fuerzas políticas, no del oficialismo. Así que hay una presencia muy sólida institucionalmente. El radicalismo conduce a la Federación Universitaria Argentina. Así es. Conviviendo con la izquierda. Conviviendo con la izquierda y a nivel nacional lo ha gobernado durante todo el tiempo. Enorme cantidad de centros de estudiantes. Un dirigente radical conduce un sindicato importantísimo como es la Asociación Bancaria. El señor Sergio Palazzo, que es un dirigente sindical de origen radical. No es un sindicato radical, es un dirigente sindical que tiene convicciones radicales, procedimientos, vocación. También existe una enorme cantidad de radicales en sectores sociales. Y en sectores sindicales. Sindicales, sindicales, empresarios, en oraciones no gubernamentales. ¿El caso de Federico Recaño? En la POCO. Federico Recaño, que es secretario general de los trabajadores radicales de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. En el gremio de los organismos de control y tantos otros más. Así que yo diría que es un partido que tiene, es el más antiguo, pero al mismo tiempo es el que tiene más futuro. Bueno, me alegra realmente por tu visión esperanzadora. Realmente es importante escuchar a un político con visión esperanzadora. Ahora, ¿podemos volver al documento de carta abierta? Por supuesto. Veo un documento de una aridez en materia de proposiciones infernal. Es decir, es un documento que no abre la puerta para ninguna posibilidad. Se encierra porfiadamente en negar la posibilidad de Scioli, en decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, esto no es novedad en los documentos de carta abierta, pero aquí se pronuncia más. ¿Cuál fue tu lectura? Yo leí lo de los diarios. Vos sabés que ayer yo quise entrar al documento y se ven, hasta en la página están hasta el número 15. No llega el número 16, no está publicado. Me llamó la atención porque me interesaba. Algunos de ellos fueron profesores míos y a los cuales valoro. Por ejemplo, Horacio González, que dirige la Biblioteca Nacional, así que yo tengo respeto intelectual por él. Lo que advierto es una combinación de desilusión y de frustración. Desilusión y frustración yo creo que serían los calificativos adecuados. Es como una posición resignada. Como decir, no podemos, hasta acá llegamos, no hay futuro. Es como resignado de conformémonos con esto. Me pareció eso, me pareció ver en ese texto. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu presencia. Por el contrario, Daniel, un gran gusto estar contigo y muchas gracias por la invitación. No, 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 te voy a invitar todas las veces que sea necesario. No creas, es casi un carné de baile esto. Y espero la próxima vez llegar más a tiempo de lo que hoy que hay que imputárselo al tránsito. No, 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 en absoluto. Te apreciamos mucho, Jesús. Sos un referente importante. Gracias.